Luna Lunera Luna Lunera, casta me negra y dile a mi negrona por Dios que me quiera Dile que no vivo de tanto padecer, dile que a mi lado debiera volver Ay lunita redondita que la espuma de tu luz bañe mi noche Ay lunita redondita dile que me has visto tu llorar de amor Luna Lunera, cascabelera, ven dile a mi chiquita por Dios que me quiera Dile que me muero, que tenga compasión, dile que sea piada de mi corazón Pero Luna Lunera, Luna Lunera, cascabelera, ven dile a mi negrona por Dios que me quiera Dile que me muero, que tenga compasión, dile que sea piada de mi corazón Ay lunita redondita que la espuma de tu luz bañe mi noche Ay lunita redondita dile que me has visto tu llorar de amor Luna Lunera, cascabelera, ven dile a mi chiquita por Dios que me quiera Dile que me muero, que tenga compasión, dile que sea piada de mi corazón Olé Luna Lunera, cascabelera, ven dile a mi chiquita por Dios que me quiera